Luego de la apertura de ambos carriles en el malecón de Mazatlán, el director de obras públicas municipal, Juan de Dios Garay Velásquez, dio a conocer que la actual empresa responsable de la obra del malecón tiene hasta el 31 de diciembre para hacer la entrega, a la cual quedan mínimos detalles faltantes. Nosotros hemos pedido algunas cosas, había unas mangueras que salían en el arroyo mismo de la calle, hay algunas zonas en las que hay necesidad de hacer intervenciones pequeñas, a partir de que nos entreguen nosotros haremos una revisión de la obra y entonces estaremos en función de esa revisión en posibilidad de recibir o no. Destacó que se tiene el conocimiento de un tope sobre la avenida que no estaba contemplado y que se buscará solucionar para no afectar a los conductores. Algo falló ahí, de tal manera de que no se consideró la rasante que debió haberse considerado, eso lo tendremos que ver, no es una cosa tan compleja, pero como no está rayado, impide que el conductor vea y entonces brinca un poco su vehículo. Vamos a tener que hacer lo necesario para que el conductor pueda detenerse ahí si es que es el caso o se pueda mejorar el sitio. Caray Velázquez señaló que la obra benefició mucho a Mazatlán, sin embargo, hasta que se tenga una revisión concreta y se dé certeza del trabajo realizado, se hará el proceso de entrega. Con imágenes edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Carly L. Macedo. Gracias.